que ha recibido por parte del arzobispo de la ciudad y de la alcaldía de Manizales. Muchas gracias, les agradezco mucho esta bienvenida. Estoy muy contento de estar en Manizales, la ciudad capital del departamento de Caldas, en donde vieron la luz mi papá y mi abuelo y algunos cuantos miembros de mi familia. Por eso me siento muy ligado a Manizales y los llevo siempre en el corazón. Por eso estoy muy contento de estar aquí. Y espero que esta visita sirva como bendición para toda la región del Gran Caldas. Señor, es inevitable preguntarle sobre el proceso de paz con las FARC, entre el gobierno y las FARC. ¿Cómo ve la iglesia este proceso? Yo espero que vaya bien el proceso, espero que vaya bien. Yo sé que se ha preparado muy concienzudamente, que a lo largo del tiempo que han estado dialogando se han ido tomando todas las medidas necesarias para que el proceso no fracase. Y yo estoy seguro de que tanto el gobierno como las FARC tienen verdadero, sincero deseo de paz, porque es el anhelo de todos los colombianos. El gobierno y las FARC no lo pueden ignorar. Por lo tanto, tienen que hacer todo lo posible para que se llegue a ese fin del conflicto armado. Señor, no solamente hay problema del conflicto armado, si no se viene un paro, un nuevo paro el 19, ¿cuál es el mensaje de la iglesia para las personas que hacen parte de esto? Desafortunadamente, Colombia no ha sido el país más equitativo del mundo. Aquí tenemos muchos problemas sociales nacidos precisamente de la inequidad, de la desigualdad, de la falta de justicia social. Por lo tanto, es importante que el país vaya ajustando todas sus dimensiones de vida, toda su industria, todo su comercio, todo lo vaya ajustando de acuerdo a las normas fundamentales de la justicia social. Yo pienso que estos paros pueden ayudar a eso, pero me da miedo de que al mismo tiempo hagan daño al país porque es sencillamente tiempo que no se trabaja, a veces hay también daños por falta de producción, etc. Ojalá se pudieran arreglar todas estas cosas sin recurrir a los paros. O sea, que no se tome las vías de hecho como ha sucedido en esos paros. Sí, yo pienso que lo mejor es dialogar. ¿Qué opinión le merece la ciudad de Manizales y la administración municipal del alcalde Jorge Eduardo Rojas? Pues estupendo, yo estoy aquí muy contento, veo una ciudad muy bonita, muy pujante, una ciudad que quiere salir adelante y yo espero que lo logre. ¿El objetivo de visitar acá? Tendiendo la invitación del señor arzobispo de Manizales y acompañar a unos cuantos sacerdotes que están celebrando sus bodas de oro y sus bodas de plata de acerdotales. ¿Y el mensaje del alcalde de la capital caldense, usted qué piensa? No, ya lo respondí, ya. Me parece que está en una ciudad muy pujante, muy bonita. Que Dios quiera bendecirlos abundantemente. Gracias. Gracias. No, ha cambiado muchísimo. Cardenal Rubén Sarazán Gómez, que nos acompaña en la mesa principal, junto con un monstruo. ¡Te canto! ¡Y arregla vida bellamente en el varón! El señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, arsurispo del señor alcalde de Manizales, doctor Jorge Eduardo Rojas Pilar. Nada en Manizales, el 15 de agosto. A Monseñor Gonzalo Restrepo, al padre Horacio, a todo el equipo de gobierno que nos acompaña por los valores. Y que como tal vez una isla en este mundo, desde la cuna y desde la tradición, sobre todo en nuestras madres y nuestros padres. Esta vez he tenido a Manizales en un nivel, digamos que diferente al resto del país y al resto del mundo. Un señor que nos ha acompañado a darnos ciertas ceremonias y a darnos misas. Un señor acá, una persona que ha hecho un trabajo incansable. Espero que nos acompañe por muchos años aquí, porque lo que hemos sentido es un... Su eminencia nos quiere regalar unas palabritas también. Agradezco de corazón al señor alcalde por haberme concedido las llaves de la ciudad y a todos ustedes por esta presencia. Y por lo tanto, en algunos de los pueblos nacieron mi papá y mis tíos. Después se dirigieron hacia Bogotá y ya la misericordia de Dios, seamos capaces de vivir como debemos vivir cada uno de nosotros. Le han traído el regalo con este Cristo al señor Cárdenas y su primera esposa. Queríamos tener su bendición con el Cristo. Oh Dios, Padre de misericordia, que nos enviaste a tu Hijo Jesucristo, para que unidos a Él podamos tener la vida y la vida en plenitud. Te pedimos que bendigas esta imagen de tu Hijo muerto y resucitado por nosotros. Concede a aquellos que la contemplan, que levanten su corazón hacia ti y alcancen de ti la misericordia y la paz. Concédenos a todos los que contemplamos la imagen de tu Hijo, vivir en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, de nuevo, si quieren, les doy la bendición a todos. Señor los bendiga y los guarde. El Señor les muestre su rostro y les tenga misericordia. El Señor les conceda su amor y su paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias.